Primero que me parecería muy bueno que haya balotas, ¿no? Mi opinión personal. Y me encantaría estar en el balotas. Estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con los pastores? Bueno, estamos de acuerdo. Bien. Entonces, ¿por qué creo que es bueno que haya balotas? Porque creo que en esta elección, que está asignada por el miedo, el miedo que metió el gobierno hace un año, que viene metiendo miedo. Viene el cuco, armó el cuco, ¿no? Con una estrategia de polarización, armó el cuco del otro lado, dijo, viene el cuco, viene el cuco, viene el cuco, y ahora se lo coge el cuco. Entonces, lo que me parece es que estaría muy bueno que haya balotas. Primero. Y si hay balotas, yo personalmente voy a discutir cuál va a ser mi criterio de voto y le voy a pedir a nuestros votantes que nos acompañen votar un presidente que garantice el veto de la ley del aborto si el Congreso llega a votar la ley del aborto. Y esto yo lo dije el primer día que lancé en la fórmula para que no haya ninguna posibilidad de especulación. Hernán Cortés conquistó México porque quemó las naves. Yo soy un hombre que quema las naves. Yo digo las cosas el primer día para después no tener retorno. No hay modelo de negociación posible. Yo no negocio con nadie. No negocio ministerios, no negocio embajadas, no negocio nada. Lo único que digo públicamente es que nadie me necesita a mí, además, para decir públicamente que va a vetar la ley del aborto. Yo no soy una herramienta. Que vaya y convenza a la gente. Que convenza a la gente con la verdad diciéndole si llega a salir la ley del aborto yo la voy a vetar. Y la gente lo va a acompañar. El que tome esa bandera la gente lo va a acompañar y después si no cumple lo va a castigar con el voto.